Dios los bendiga amada iglesia, hoy es el día miércoles 10 de marzo y seguimos en la lectura bíblica McShane, hoy vamos a leer éxodo 21, lucas 24, cop 39 y segunda corintios 9, la reflexión de por amor a dios volumen 1 viene de lucas capítulo 24, los dos primeros versos del siguiente poema son una meditación de una parte de lucas 24 1 al 8 y 13 al 25, los dos últimos se basan en otros relatos de la resurrección, Juan 20 24 al 29, hechos 2 14 al 15, primera de corintios 15 50 al 58, en inglés se puede cantar con música típica de Londonderry o Danny Boy, vinieron solas eran algunas mujeres que le recordaron, se inclinaron con especias para ungir su cuerpo, por oscuras callejuelas lloraron a su manera y honraron a aquel cuya muerte había destrozado sus esperanzas, ¿por qué buscáis vida entre los sepulcros? no está aquí, ha resucitado tal como indicó, recordad lo que os dijo estando en Galilea, el hijo del hombre morirá y resucitará de entre los muertos, dos regresaban a su casa inmersos en la derrota y la pérdida, explicando a un desconocido el porqué de su tristeza, como Jesús pareció ser el rey ante su cruz, ¿cómo quedaron sepultadas las esperanzas en su tumba? ¿cuánto han tardado en ver que el glorioso peregrinar de Cristo había de pasar por la cruz? y entonces partió el pan, sus ojos fueron abiertos y entendieron la verdad de las escrituras, aquel hombre que les enseñaba había resucitado de entre los muertos, era escéptico, no era para él esa fe fácil, que cambia la verdad por un suspiro sentimental, si no veía las marcas de los clavos en sus manos y tocaba a su costado, no creería aquella mentira, entonces llegó Jesús a pesar de las puertas bien cerradas con llave, arrepiéntete por dudar y ven, toca a mi costado, busca las heridas que los clavos dejaron en mis quebrantadas manos y entiende que yo, que ahora te hablo, un día estuve muerto, han pasado muchos años y seguimos temiendo a la muerte, que nos roba a nuestros seres amados, nos deja desechos y sigue confrontándonos, señalando con su aliento helado el terror final cuando acaba la carrera de la vida. Más una cosa sé, el Salvador cruzó primero este sendero, con su cuerpo vestido de inmortalidad, se ha extraído el aguijón, del pecado el poder se ha destruido. Cantamos, la muerte ha sido absorbida en la victoria.